Y regresamos con anunciado aquí en 24 horas regional la audiencia de prisión preventiva que se le sigue a 17 policías por presuntas ejecuciones extrajudiciales en la muerte de supuestos delincuentes fue reprogramada para el mes de abril. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. La audiencia de prisión preventiva donde se investiga a 17 policías por supuestamente haber asesinado a dos presuntos delincuentes de manera extrajudicial fue reprogramada para el próximo 3 de abril. Fue el juez Gerber Martínez quien dispuso postergar la audiencia debido a que uno de los abogados de un efectivo investigado adujo no haber sido notificado a tiempo. El día de ayer a las 8 de la mañana porque él voluntariamente ha venido, porque nos enteramos que había esta audiencia, él ha venido al juzgado a pedir su notificación. No obstante eso el plazo de 24 horas para leer los casi 2.200 actuados de la carpeta fiscal puede resultar humanamente imposible. Es garantía de todo justiciable que le asiste el derecho de defensa. El abogado de uno de ellos ha señalado que no ha tenido tiempo para estudiar la carpeta y es algo que puede suceder, que efectivamente el ministerio público le da cuenta que es por fácil. Como se recuerda, los policías investigados participaron de un operativo en la urbanización bancaria en el año 2015, donde se produjo la muerte de cuatro presuntos delincuentes durante un enfrentamiento. No obstante, el caso cobró protagonismo el año 2016 tras la revelación de un video en donde al parecer estos ejecutaron en forma extrajudicial a dos de las víctimas. Durante la audiencia, familiares y amigos de los policías investigados realizaron una protesta en el frontis del Poder Judicial exigiendo justicia. ¡Policía es inocente! ¡El pueblo está presente! ¡Siga esto, amigo! ¡Y no un delincuente! ¡Policía esto, amigo! ¡Y no un delincuente! El próximo 3 de abril se conocerá si los efectivos denunciados serán enviados a prisión por 18 meses, pedido que viene siendo solicitado por la Fiscalía. ¡Gracias!